Hola gente hermosísima de YouTube, hoy les traigo un vídeo que yo tenía ganas de hacer hace muchísimo, muchísimo tiempo y este vídeo está llenito, pero llenito de amor, así que vamos a ello Jade Gyllenhaal ¿Quién es Jade Gyllenhaal? La gente que me conoce sabe quién es Jade Gyllenhaal porque yo les tengo las bolas por el piso, las tetas caídas de tanto hablar de él y la realidad es que es mi actor preferido en todo el mundo pero no es porque sea lindo, no es porque sea una cara bonita, sino porque realmente lo admiro como actor y en este vídeo les voy a demostrar por qué es uno de los mejores actores de su generación Pará, esta es una opinión personalísima yo sé que en el título del vídeo dice por qué Jade Gyllenhaal es el mejor actor del mundo pero es clickbait chicos esta es mi opinión personalísima de por qué Jade Gyllenhaal es el mejor actor lo que yo siento por este hombre es admiración pura, admiración y amor es de esos actores que hacen una creación de personaje increíble tienen la piel de personaje hasta las entrañas es como de esos actores que vos lo ves en cartelera y decís no sé de qué es esta película pero yo voy a ir a ver esa película porque está este actor bueno, es de esos vos sabés que no te va a decepcionar y que en todas las producciones, por más cara, por más barata lo que sea, la película va a tener otro nivel ya porque está ese actor, ¿entendés? el chabón es un genio en lo que hace es como que no te va a decepcionar jamás con ninguna actuación y en donde vos lo pongas él va a estar bien porque es, no quiero decir la palabra camaleón porque esa se la atribuye a Johnny Depp, por supuesto, genio de la vida el chabón tipo tiene un repertorio de personajes muy amplio pero muy amplio porque el chabón trabaja desde muy chiquitito pero cada uno de sus personajes se diferencian en un montón de cosas y un personaje no tiene nada que ver con el anterior ni el que le sigue yo pienso que es porque él elige bien los papeles y trata de que ninguno se parezca para no encasillarse o también eso está buenísimo en ese actor que tipo, no lo podés encasillar en un personaje porque tiene tantos hitazos y tantos personajes que después lo vamos a ver a medida de este video él elige muy bien las películas en las que va a estar me gusta porque él es un actor completísimo tipo, tiene un montón de géneros, de variedades para actuar y todos le van a quedar perfectos la comedia le queda perfecto porque él es un gran comediante es muy chistoso el chabón puede ser comedia musical puede ser suspenso, misterio, policial, drama en cualquier género que vos lo quieras meter el chabón te va a resaltar porque está preparadísimo bueno, yo también quiero hablar hay algo de lo que no se habla mucho en Shake y es que el chabón canta o sea, él canta y canta muy lindo canta como si fuera tipo ópera clásica pero canta muy bien y es bastante afinado yo creo que toma clases de hecho cuando era chico tenía una banda él lo dijo en una entrevista que tenía como una banda con sus amigos y qué sé yo jamás pude encontrar el CD pero sí la fotito de la portada que se las voy a dejar por acá pero canta muy bien vamos a ver un pedacito de cómo canta from December to December before you drift to sleep upon your cot think back on all the tales that you remember of Camelot ask every person if he's heard the story and tell it's strong and clear if she has not that once there was a fleeting whisper of glory called Camelot me encantaría poder verlo en algún musical tipo película o algo así algo muy Disney es muy tierno este chabón bueno hablando un poquito también del humor que él hace tiene un sentido de humor muy único y es muy genial realmente a mí me hace reír en todas las entrevistas que vos ves tipo son icónicas porque tipo tira frases o o si no crea una química muy especial con los actores de reparto con los que él hace las entrevistas entonces tipo eso genera un boom en el internet las entrevistas más reproducidas son en las que está él justamente por eso todos los chabones y y todas las minas con las que él trabajó todos dicen lo mismo que es un chabón tipo que es una máquina para actuar que la tiene re clara que aprenden un montonazo de él actuando uno de mis grandes sueños es actuar con él y por favor aprender y que me dé toda que me dé que me dé toda la sabiduría chicos el chabón cuando actúa da cátedra de cómo actuar o sea vos en todos los personajes vas a ver cosas distintas vas a ver gesticulaciones distintas maneras de hablar distintas más rápido más lento la forma de caminar nunca es la misma siempre va cambiando obviamente que esto todo esto influye por ejemplo la vestimenta influye en la producción y la manera de actuar también influye en la dirección del director y su visión pero vos te das cuenta que el chabón no decepciona que vos lo que le pedís el chabón te lo va a hacer también hay un montón de psicología en los personajes el chabón es un genio yo lo admiro lo amo si bien es real que me gusta mucho no solamente me quedo ahí el chabón es muy completo y como actor yo lo admiro muchísimo así que ahora les voy a dar unas recomendaciones de películas para que vayan a ver algunas están en Netflix algunas las pueden buscar en internet pero allá vamos la primera película que voy a recomendar se llama Donnie Darko Donnie Darko es una de sus primeras películas y se nota que el chabón ya tipo tenía un talento nato si bien cuando recién empezó en la taquilla le fue bastante mal pero hoy en día es considerada película de culto yo creo que es la película que más recomiendo si tendrías que elegir solo una película de Jake para recomendarles sería Donnie Darko tiene unos giros de trama que te van a volar la cabeza estas películas que terminan y vos te quedas como cuando la película termina vos te das cuenta que todo tiene que ver con todo que como que vos armás todo y decís ah por esto pasó esto y vas tipo es te vuela la cabeza esta película la segunda película que le voy a recomendar es probablemente el papel por el cual ustedes lo conocen a Jake que es Secreto en la Montaña lo empezaron a tomar como un actor muchísimo más serio como que iba para aposta en el ámbito cinematográfico fue su primera nominación al Oscar que lamentablemente no lo ganó pero no hay dudas que si se lo hubiera ganado lo hubiera merecido recordemos que los premios no hacen al actor si bien dan como un un parate de donde estamos ubicados yo creo que lo tenga o no lo tenga la actuación que hizo en esa película fue magnífica la química que tienen con el fallecido Heath Ledger es impresionante de hecho a Jake dudaron de su sexualidad en muchas ocasiones y en muchas entrevistas y le preguntaban si le gustaban a los tipos si le gustaban a los chicos porque había sido una actuación magistral así que ese es el nivel la fotografía los lugares donde está ubicada la película en montañas tipo es fenomenal la trama no sé si carles bueno sí spoiler alert el final es muy desgarrador muy desgarrador es muy triste yo la vi me acuerdo que la había visto cuando era muy chico y la volví a retomar ahora que la subieron a Netflix ya no está más aviso la vi tres días seguidos tres noches seguidas ya era un un habitué para mí como que termine el día y me pongo a ver esa película y las tres veces la grimeaba porque es tan triste la tercera película es Amor y otras adicciones esta película es mucho más relajada que las últimas dos que les he mencionado esta sí está en Netflix la pueden buscar es una comedia romántica con Anne Hathaway Anne Hathaway se destaca básicamente por sus escenitas subiditas de tono que son muchas y para los fans de Jake o los amantes de Jake como yo vamos a estar muy contentos además la química que hay con Anne que ya habían trabajado juntos en Secreto en la Montaña la mantienen todavía en esta película y es fenomenal para hablar un poquito de la trama ella tiene Parkinson y él es como un enamorado empedernido es la típica del mujeriego que cambia cuando se enamora es la típica pero es muy divertida y es muy irreverente también es muy linda y tiene un mensaje hermoso con la cuarta recomendación nos ponemos más serios nos ponemos más serios y hablamos un poquito del trabajo del actor creo que la mayoría de los actores su sueño es poder trabajar dos personajes en una misma película para poder demostrar la capacidad actoral bueno Jake lo hace espectacularmente genial que amo Jake él es me parece que un profesor con una vida aburrida en una de esas alquila una película y en la película se da cuenta que hay un extra que es igual a él entonces tipo su trabajo es buscarlo por todos lados porque son dos shakes tipo distintos pero hicieron la de Danny Darko tiene un final que vos tipo te vuela la cabeza y vos decís ¿qué? se nota que quisieron como copiar la fórmula de Danny Darko pero le salió porque a mí me encantó la película la vi hace muy poco tiene unos tonos muy sepias está buena la fotografía también todos los objetos o cosas que van pasando a medida que pasa la película son alegorías todo tiene un significado y nuestro objetivo es lograr saber cuáles son esos significados así que suerte véanla no está en Netflix pero está en YouTube la quinta película es la revancha acá Jake está mamadísimo está todo trabado todo lleno de el chabón siempre hace lo mismo en todas sus películas hace cambios físicos radicales por eso es tan genial como actor porque se toma en serio los papeles el chabón para esta película no sé cuánto entrenó no sé cuánto tiempo entrenó para tener el cuerpo que tiene ahí y en otra película que lamentablemente no la puse en la lista porque no la vi todavía debería ya sé me van a matar en los comentarios pero en la película en la que está súper flaco súper chupado Nightcrawler algo así que el chabón está así prácticamente voy a dejar una foto de cómo está tipo acá bien y cómo está tipo acá destruidísimo bueno el chabón bajó no sé cuántos kilos para que me estoy yendo de tema para que entiendan el nivel de actor que es que se toma todo en serio no no me vengas con la pavada acá esta es la historia de un boxeador que pierde lamentablemente actúa con Rachel McAdams ella hace de la mujer y en la película spoiler alert muere pierde la mujer y se tiene que hacer cargo de su hija y de un montón de cosas que a lo mejor cuando estaba la mujer era mucho más fácil y se va adelante con un duelo donde pierde todo es un personaje que lo va perdiendo todo a medida que pasa la película y es horrible por todo lo que pasa o por lo que todo lo que tiene que pasar hasta tenemos final feliz medio agridulce porque obviamente la mujer ya falleció pero tiene un mensaje hermoso así que se las recomiendo Jake está buenísimo en esta película si le gusta la Rocky le va a gustar esta revancha también bueno esta es la sexta película y para mí su época dorada fue entre 2002 y 2005 y después tuvo otra época de platino como le digo yo en 2015 porque ahí hizo peliculones también hizo Everest esta que acabo de mencionar la del boxeador La revancha y esta que les voy a recomendar ahora que es la sexta se llama Demolición esta es mi película favorita de todas las de Jake ya sé tipo no la vio nadie pero yo la vi yo la disfruté está en Youtube ah la revancha también está en Youtube este hombre se casa y fallece su mujer de vuelta pierde de nuevo la mujer en otra película encima en el mismo año que raro que él aceptó eso pero no tiene nada que ver el personaje del boxeador con este de acá se entiende por qué es tan buen actor hizo dos películas en la que la temática era lo mismo vas a ver las dos y ni vas a relacionar los hechos a ese nivel bueno la cosa es que el chabón pierde a la mujer y no le queda nada el chabón tipo crea lo bueno de esta película es que como que habla mucho del duelo pero no del duelo convencional no habla de de llorar y perder y qué sé yo como que él no siente la muerte de la mujer no la siente no le nace llorar como que para él la vida siguió y como que es un psicológicamente este personaje es muy muy rico de actuar yo realmente les recomiendo esta película porque es genial está en youtube poco el mensaje de la película es que no todos los duelos son iguales si bien se repiten los duelos porque tienen como etapas y qué sé yo no todas las personas somos iguales y lo vamos a vivir de la misma manera entonces para este personaje todo fue como muy confuso cuando llegas al final de la película entendés un montón de cuestiones no hablo de plot twists hablo de como entender qué fue pasándole en la cabeza cuando cuando perdió a la mujer realmente la quería pero no pasamos por los mismos duelos esta séptima película que les voy a recomendar está en netflix se llama okja y es creo que una coproducción estadounidense con china o algo así asiático asiático es puedo explicar es shake no no es que no puede ser de otra manera porque es shake nomás pasa esto el chabón se parece a mi tío mincho el chabón tipo es otra persona en esta película no es shake que es la idea un poco de ser actor pero el chabón no es shake o sea está súper transformado y no hablo de físicamente como vestimenta porque eso sería mucho más fácil pero la forma en que actúa la forma en la que habla la forma en la que se mueve el personaje es muy está re loco está re loco el chabón de hecho hubo una comparativa en un momento con harley queen ahí tipo medio así de de loco estaba yo vi una entrevista entre margot rovey y Jake Gyllenhaal y tipo shake le dice a harley te imaginas harley con con mi personaje en okja y harley dice oh no sería genial chabón es un excéntrico es un zoologo que estudia creo que los animales y salió como una nueva especie de un súper cerdo lo cual tipo los crían para matarlos un poco el mensaje de la película es ser vegano prácticamente salís de de la película diciendo por qué como carne o sea es muy cruda si son sensibles no la vean es muy cruda la película es súper te da cosita realmente como por lo que tienen que pasar los animales para llegar hasta nuestra mesa digamos entonces él es villano en esta película pero es un villano muy carismático a veces lo querés amar porque te da gracia lo que hace porque conoces al actor pero realmente a veces lo querés matar porque vos decís ay solta eso no les voy a contar más nada creación de personaje en esta película es otro nivel pero la octava la última pero no menos importante que les quiero recomendar que está en Netflix también Jake es muy inteligente él se metió en el universo de Marvel Eugen Romero te mando un beso que vas a fan de esto él se metió es porque un actor se tiene que renovar todo el tiempo y tiene que estar como en la mira para seguir teniendo trabajos y papeles importantes entonces tipo no tuvo mejor idea que meterse en el universo de Marvel y conquistar a los jóvenes porque ella ella conquistó las generaciones que hoy tendrían 40 años más menos pero a los jóvenes tipo los conquistó con misterio que es el enemigo de Spiderman no es el misterio convencional de los cómics eso me gustó que haya un giro de tuerca ahí me gustó mucho esa película realmente la disfruté yo creo que porque estuvo él tiene una química muy genial con Tom Holland que es el Spiderman y realmente se las recomiendo también hay algo de duelo ahí pero no del personaje de Jake sino de Tom recordemos que él había perdido a Iron Man entonces tipo se encuentra con este misterio y empatiza enseguida y también hay algo de no dejarse encantar por lo primero que vemos porque y menos cuando estamos lastimados porque puede salir todo mal esta última película se las recomiendo a los más casuales a los que los que quieran ver tipo qué onda el actor con algo que vería normalmente en la televisión o en el cine hermosísima de YouTube ya hemos terminado con este hermosísimo video que tenía un montón de ganas de hacer me encanta hablar de este chabón todas las personas que me conocen ya saben que yo amo hablar de este chabón que me podría pasar horas enteras y enteras hablando de lo magnífico y de lo especial que es para mí personalmente hablando a mí me saca mucho de lo que es la depresión cuando yo tengo recaídas me gusta ver una película ver sus entrevistas me hace sonreír y uno la pasa mejor la persona que no está acostumbrada a esto no lo va a entender pero las personas como yo o como miles de personas que admiramos a las personas en el ambiente artístico o a veces muchas veces adentro de las familias sabemos que podemos contar con esa ayudita extra muy 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 prontito voy a hacer un vídeo especial especialmente hablando de la depresión y de la agorafobia y de algunas variantes de algunos trastornos porque me encantaría que me gustaría hablar de ese tema pero bueno este vídeo no es de eso así que nada me voy decidiendo no se olviden de darle like si les gustó denle like porque denle like me comentan cuál es una de sus películas si creen que me faltó alguna película de la lista me la dejan acá abajo o me quieren recomendar a mí una película de Jake me la dejan acá abajo o cualquier otra película y nada nos vemos hasta la próxima no 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 no